Cumbia Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me faltita Quisiera que me besara Para probar su boquita Me muero porque me llega Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me digas Cumbia te quiero tanto Entre los ojos negros me tiene loca Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas El de los ojos negros me tiene loca Uy, que hojasos A partir Yo quisiera ser la muada Quería acariciar su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama Entre los ojos negros Me tiene bien enamorada Es el que a mi más me gusta Porque no le falta nada Entre los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas Tiene todas las cosas Que me provocan Con su mirada El corazón del gorotar El de los ojos negros me tiene loca Entre los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas Que me provocan Con su mirada El corazón me alborota Entre los ojos negros Me tiene loca Con su mirada